¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este martes 7 de enero del 2014 y los invito a ver la síntesis de Noticia al Momento. ...huyentes que no son asalariados y que aún desconocen el mecanismo de facturar de manera electrónica, el consultor fiscal Mauricio Grajales enumeró tres pasos para conseguirlo. Solamente se necesita la firma electrónica avanzada, obtener un certificado de sello digital que se encuentra disponible en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria y hacer la factura a través de una aplicación gratuita o de cualquier proveedor autorizado. Y es que con la aprobación de la reforma fiscal, el Ejecutivo Federal puso en marcha este mecanismo digital que ya es obligatorio desde el primer minuto de enero de 2014. Cabe recordar que hace tres años, en el 2010, este sistema fue considerado de transición, por lo cual era opcional, apuntó el consultor fiscal. Así todos los contribuyentes, personas físicas, personas morales, profesionistas independientes, hoteleros, restauranteros por mencionar algunos, deben expedir la factura electrónica. Será la única vía para la declaración de impuestos y realizar las deducciones fiscales. Entonces, siguiendo el orden de los pasos, primero para obtener la fiel, el contribuyente deberá acudir a las oficinas de la delegación del SAT, ya que este trámite se realiza de forma presencial. Es necesario una identificación oficial y que el contribuyente lleve un dispositivo USB para archivar dos claves que se proporcionan, una privada que solamente el usuario conocerá y con la cual accede a su cuenta y otra pública. De acuerdo con el consultor, sin la fiel, no se podrá emitir la factura electrónica. Enseguida es necesario contar con un certificado de sello digital. Esta herramienta se podrá obtener a través de internet en el portal del SAT, mediante la aplicación llamada SolSery, confirmando la fiel del contribuyente. Si el contribuyente ya tiene estas dos herramientas, entonces podrá comenzar a facturar de manera electrónica. Para esto se usa la aplicación gratuita para la facturación electrónica digital por internet que ofrece el SAT o proveedores autorizados. Existen 71 proveedores autorizados y certificados, llamados PACs, de factura electrónica ligados al portal del SAT, validan los requisitos legales de los comprobantes, asignan folios fiscales e incorporan sellos digitales sin ningún costo alguno. Para TVO Noticias Momento de Cuarto poder, Daniel Aguilar. En Chiapas se invirtieron 6.546 millones de pesos en el 2013 y este año la proyección del gasto en obra pública será mayor, de acuerdo al presupuesto de Egresos 2014 y a lo asignado a la Secretaría de Infraestructura. Con una mezcla de recursos, en el 2013 se inyectaron más de 6 mil millones de pesos en obra social, principalmente para la dotación de servicios básicos en las zonas más pobres y marginadas del territorio chapaneco. Siendo las empresas locales las que se han beneficiado de la totalidad de los contratos, no obstante, se adelanta que este año los anticipos serán del 70% y no del 50% para que los contratistas puedan cumplir de mejor manera la ejecución y entrega de la obra convenida. Del monto total ejercido en 2013, poco más de 4 mil millones de pesos se destinaron en acciones de conservación, modernización, reconstrucción de infraestructura carretera en Chiapas. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Al conmemorar el 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, el presidente Enrique Peña Neto se comprometió a impulsar este año una profunda reforma al campo que lo ponga al día y lo haga más competitivo. Al igual, indicó que a través del diálogo y trabajo conjunto con las organizaciones campesinas y los legisladores, este año se impulsará la transformación en el marco jurídico del sector agropecuario. De esta manera, el presidente resaltó que el gobierno federal canalizará el programa concurrente para el campo más de 338 mil millones de pesos, monto que supera en 32 mil 700 millones al que se atenía al inicio de la presente administración. Con información oficial, parte TVO Noticias del Monto de Cuarto Poder, Francisco Ochoa No. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la convivencia y la entrega de juguetes a miles de niños de diferentes colonias, barrios y ejidos de la capital, Chiapaneca, quienes se congregaron en la explanada del parque de la Colonia Patria Nueva para celebrar el tradicional Día de Reyes. Durante el evento, el mandatario estatal destacó la importancia de la preservación y conservación de estos festejos que tienen como esencia promover la convivencia, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores individuales y familiares. Para conocer más detalles puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos. También puede visitar nuestra página web www.cuartopoder.mx. Ahí encontrará toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. Desde luego a través de nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos. Que tenga un excelente martes.